Jurado Nacional de Elecciones declaró fundado el recurso de apelación de Somos Perú sobre nulidad de elecciones en Puente Piedra. El Jurado Nacional de Elecciones ayer en su portal de transparencia dio cuenta de su resolución declarando fundado el recurso de apelación presentado por Somos Perú en Puente Piedra. De esta manera se puso punto final el alcalde electo en Puente Piedra es el señor Renan Espinosa Venegas y bueno, a desearle la mejor de las suertes y nosotros siempre en nuestro papel de seguir de cerca la gestión municipal que le va a ocupar al electo alcalde de Puente Piedra quien recibe la posta de su hijo. Su hijo es el actual alcalde en ese distrito de Puente Piedra y le entregará la posta a su señor padre.